¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar jugando con la Mega Gizantralladora gracias a un nuevo evento que ha salido del PUBG Z2. Juega con la Mega Gizantralladora y nos van a dar 50 semillas por hacerlo, así que pues vamos a darle. A ver pues chicos, vamos a probarla. ¿Qué tal está la nueva planta? Oye, mira, y me están dando esta plantita que es para generar soles, que bueno, no la tengo porque es premium y como saben, este canal es humilde y obviamente no tenemos, digamos, que esas plantas tan premiums. Y oye, a ver, vamos a ver qué tan fuerte está. No hermano, es que mira, yo no hago nada. No hago nada. Y la Mega Gizantralladora sola se ha tumbado a dos zombies. Ahora, vamos a ver si puede con el de cono. Ok, ok. Está muy fuerte la Mega Gizantralladora. Ahora, el tema un poquito, por llamarlo así, la desventaja, es que pues sí cuesta regularcito de soles, ¿no? Cuesta 400 soles, que es una cantidad bastante... What the fuck? ¿Por qué la de arriba se puso un nutriente? What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, ¿qué, qué, qué, qué? Yo no estoy apretando nada. Yo no estoy apretando nada, eh. Se están poniendo nutrientes solas. What the fuck? Ok, ok, ok. Vale, vamos a completar la línea de Mega Gizantralladoras atrás, antes de que vengan los zombies y terminen reventándome todo. Eh, voy a poner una papón acá por si acaso, que igual solo tengo Mega Gizantralladoras en tres líneas, así que, cuidado, cuidado. Vale, vamos a usar esta planta premium que nos están dando de regalo, muchas gracias. Y, oye, ya con esto tenemos más que suficiente, eh. A ver, esto por acá, esto por acá. Vamos a cargar esta. Vamos a poner otra Mega Gizantralladora. Y así completamos ya, full, 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 la línea de Mega Gizantralladoras, que por lo que veo, hay una cierta probabilidad de que, de que se autoconsuman un nutriente, por llamarlo así. Algo muy raro, no sé la verdad, eh, si es por cada tantos golpes o es una probabilidad. No sé, o sea, yo imagino que es por probabilidad, ¿no? Igual acá vamos a usar nutrientes, chicos. Y a reventar estos zombies. Hermano, es que la cantidad de golpes, de, de, de Gizantes, que le caen a los zombies es ridículo, de verdad. Uy, no, ojo acá, chicos, eh. Acá ya nos la ponen un poquito más complicada, eh. Mega Gizantralladora. Puede alimentarse de nutrientes de manera espontánea. Eso es justo lo que noté en la anterior, que justo se metía nutrientes sin necesidad de, de yo dárselos. Es como que es independiente la Mega Gizantralladora o algo así. Eh, vamos a usar para la pon primitiva. Una nuez por acá. Vale, y hay que proteger a los girasoles, muchachos. Wopo, 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 wopo. Ahí, eh, cuidadito con esos girasoles que me dan 800 millones de, de soles. Hay que apurarnos en rellenar todo de Mega Gizantralladoras. Sí o sí hay que terminar una línea completa, chicos. Vale, voy a ponerle acá una papapum. Ah, no puedo poner papapum acá. Ok, ponerle una acá. Por si acaso. O sea, nunca sabe. Quizás que los zombies vienen y nos revientan y necesitamos pues la ayuda también de, de la papapum. Eh, Mega Gizantralladora por acá también. Eh, Pincho Hierba por si acaso acá. De algo servirá. Muérete, muérete, muérete. Ok, no se murió. Oye, está fuerte, eh. Miren cómo pega la Mega Gizantralladora, hermano. Está tremendamente fuerte. Mira, mira, mira. Revienta todo. Gracias por los solcitos por acá. Otra Mega Gizantralladora acá por si acaso. Toma. Listo, reventados. E igual acá, cuidado, eh. Que se me están juntando demasiado. Eso diría yo que es la única debilidad de la, de la Mega Gizantralladora. Que si se te acumulan muchos zombies, sí pueden, sí pueden vencer a la Mega Gizantralladora. ¿Por qué? Porque recuerden que la Mega Gizantralladora pues tiene la misma debilidad que todos los guizantes. Que es que no atacan en área, sino que atacan unidad por unidad. Entonces, eso sí podría ser pues, eh, algo complicado, chicos. Vale, vamos a consumir esto por acá y... O igual, cuidado que este tío del balde, del barril, está que me aguanta muchísimo. Vale, vamos a usar entonces, eh, generación de soles, obviamente, girasol por acá. Papapum primitiva que me parece sí o sí obligatoria. Podría ser, podría ser, bueno, una paralia como que para ralentizar también, eh. Ok, vamos a colocar los girasoles en la parte de atrás, chicos. A ver, otro de estos por acá. Ponemos girasoles bonitos para que nos vayan produciendo hermosos soles. Y vale, voy a colocar mi primera Mega Gizantralladora por acá. E igual acá está sufriendo un poco, eh. A ver si le pongo una plantorcha. No, espera, está muy cerca. Voy a usar una papum. Pero miren, se dan cuenta que contra, por ejemplo, dos o tres zombies que tengan de repente la resistencia de un casco de acero, sí sufren matarlos la Mega Gizantralladora. Sí le cuesta, eh, sí le cuesta, chicos. No, voy a poner acá, cuidado. Abajo hay un toro mecánico, así que vamos a poner abajo la Mega Gizantralladora. Abajo hay un toro mecánico y no me pinta nada bien, hermano. A ver qué tanto daño hace. Bien. Sí, 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 hace buen daño, eh. Hermanos, a ver, me cuesta acostumbrarme a que la Mega Gizantralladora prácticamente se meten nutrientes ella sola. Cuidado, 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 cuidado por acá. Ay, hermano, cuidado que nos están reventando también un poquito. Uy, esperate, esperate, los pollos, los pollos, los pollos, los pollos. Hay que tener mucho cuidado con los pollos que nos pueden complicar. Voy a ponerlo una vez por acá. Nutrientes por acá arriba también. Bien, 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 bien. Otro acá. Otra plantorcha acá también. Eh, guapísimo, eh. No, definitivamente creo que la Mega Gizantralladora con plantorcha, otra cosa, hermano, eh. Ahí está, listo. Tenemos todo bonito, todo simétrico. Y más la mejor ahí de la plantorcha, pues ni qué decir, hermano. Está tremendo. Ey, está fuerte, eh. Está bien fuerte esta planta. Vamos al nivel 4, a ver. Planta enredadera guizante sobre Mega Gizantralladora para potenciar el daño que infliges. Ok. O sea, como si fuera poco tener una Mega Gizantralladora. Encima quieren que la pongamos en otra planta que lanza más guizantes. O sea, tremendo. Full, full spam de guizantes. Bueno, yo creo que, pues, definitivamente si juegas con la estrategia de guizantes, sí o sí tienes que jugar con plantorcha, ¿no? A huevo. Ok, chicos. Vamos a darle rápido. Eh, hay que usar los girasoles al toque. Uno de los detalles más importantes de esta nueva planta es que cuesta una cantidad de soles un poquito ridícula. 400 soles es una cantidad un poco obscena y vulgar de soles. O sea, es demasiado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si por ahí, pues, jugamos Mega Gizantralladora, siempre hay que preocuparnos en generar soles, pero rapidísimo. Porque de lo contrario, va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Vale, voy a colocar esto acá y voy a poner una papu acá abajo como para que me apoye un poquito. Para que me ayude a ganar un poco de tiempo mientras seguimos farmeando más solcitos. Voy a poner acá enredadera guizante. Y el chiste es lograr poner, pues, full enredadera guizante y tal en la parte de atrás, ¿no? Para estar súper fuertes y chetados. Vamos a poner otro de estos acá. Y como ando tan corto de soles, creo que voy a usar esto acá. Un triple nutriente en los girasoles. Y así farmeamos una cantidad de soles, pues, un poquito también obscena. Al igual que la Mega Gizantralladora. Como que el obsceno combina entre sí. Así que, ojo, si me pones tanta cantidad de soles, pues, ¿sabes qué? Yo también te farmeo muchísimos soles. Así que, a ver, cuidado. Ojo que los Mega Gizantralladoras están ahí haciendo lo suyo, ¿eh? Se están autoimponiendo nutrientes. Así que ellas solas están haciendo ahí la... Eh, eh, todo el daño, hermano. Todo el daño a nivel rotísimo. Voy a usar un melocotón por acá. Porque, a ver, las máquinas también están que avanzan. Que eso no me gusta mucho. Eh, a ver, cuidado. Voy a poner una nuez acá, que está un poco complicado. Y creo que voy a usar un nutriente, ¿eh? Sí, acá voy a necesitar nutriente abajo. Porque, mira, hasta abajo me están viniendo, pero... Con una furia y una ira los zombies, pero... Que para qué te cuento. A ver, bonito, bonito, bonito. Y hay un zombie sting. Atentos con el zombie sting. A ver, a ver, a ver. Deberían poder, porque tengo dos Mega Gizantralladoras. Sí, lo van a reventar al zombie... ¡Lo reventaron al zombie sting! ¡Lo reventaron al zombie sting! Oye, cuidado ahí, ¿eh? A ver, otra acá. No, lo más roto es que... Las Mega Gizantralladoras se bufean solas. Eso creo que es lo más roto. Vamos a ponerle acá la enredadera guizante, que es lo que le falta. Otra enredadera guizante por acá. Otra enredadera guizante. Y ya está. Ok, chicos. Nivel 5, nivel final. No tengo idea de qué es lo que está pasando. Me han dado plantas ya por defecto. Yo no he clicado nada. Y me están dando muchos soles del cielo. Oye, esto se ve súper difícil, ¿eh? Cuidado que... Mira, encima hay 5 banderas. Hay 5 hordas finales en este nivel. ¡Qué rayos! Vamos a poner nuestra primera Mega Gizantralladora. Y... Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que recuerden que este nivel es de dinosaurios. Así que... Niveles de dinosaurios no son nada agradables. Se los digo por experiencia. Eh... Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Los dinosaurios, los dinosaurios estos, los dinosaurios estos. ¿Qué hace el zombie ese que lanza pulpos en la parte de ahí? Menos mal que me han dado peta cereza, ¿eh? De lo contrario, el zombie ese que lanza pulpos me podría también complicar muchísimo. Vale, vamos a ir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? What? ¿Pero qué rayos acabo de ver? Oye, esa planta que... What the fuck, hermano? A ver, por favor. Hermanos. Oye, esto está... Pensé que iba a sufrir más, pero... Oye, ¿esta planta qué hace? A ver, ¿esta planta es como que le meten nutrientes a todo a mis guisantes? Ojo, viene el zombie este en arriba también. A ver, que vengan zombies y quiero probar esta planta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, hermano. Es como que mejora mis lanzaguisantes. O bueno, mi mega guisantra. Y ahora la mejora, pues, a más... A más no poder... Ey, cuidado con esos zombie este, ¿eh? Y esos zombie este yo jamás los he visto. Es como un zombie este en medio... No sé, medieval de Troya. No tengo idea. A ver, a ver, a ver. Cuidado, igual deberíamos poder... Si no, voy a usar esta planta. Mi arma secreta. Que ni siquiera es necesario usarla, pero bueno. Ey, fue sencillo. Yo pensé que iba a estar más difícil, ¿eh? A ver, a recibir nuestro premio, señores. Vamos a reclamar rápidamente. 50 semillas de la mega guisantra y ahora... Ahora solo nos falta 200 para desbloquearla. Y la mega guisantra y ahora... 10 de 10, ¿eh?